¡Aplausos! 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 Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarnos tú No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú Tengo ganas de sentirme lo bastante grande para conseguir que me des tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Y volveremos a querernos ¡Aplausos!